¿Para qué menudo? ¿El Iguazú? ¡Safé! ¡Peluca! ¿Te aparece este viaje, puto? ¡Joder, Raúl! ¡Joder, puta! ¡Haga el coche de tu madre! ¡Pajero de mierda! ¡Nos estamos comiendo todas las moras! ¡Mirá! ¡Mirá como tengo las manos! ¡Me apuñalaron! ¡Me agarraron un apuñazo! ¡Mirá! ¡Mirá a comer frambuesas, puto! ¡Mirá lo que te perdiste! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!